¡KONNICHO GAMINASAN! Aquí Doshitaku presentando un unboxing, una review de una colección nueva que se llama Tamashi Boodies. Esta es la figura número uno, 001, y es la figura de Super Saiyan Son Goku de Dragon Ball Z, como está claro. Aquí tenemos la etiqueta de producto oficial, una figura de Tamashi fabricado por Bandai, Made in China. Aunque sea Made in China es un producto bueno porque tiene la etiqueta que viene de Japón. Y aquí tenéis como queda con el display, aquí las cuatro figuras que han salido este mes. Podemos ver las opciones del display, ¿no? Colocarlo solo con el display o en plan para colocar una figura encima de otra. Aquí un zoom del Face de Goku, palabrería debajo y arriba Marte lo mismo. Así que sin más dilación vamos a dejar el packaging de lado y vamos a ver qué hay dentro. ¡Zasca! Aquí tenemos, y así abro yo las cajas, con magia. Aquí tenemos el display que trae Goku, que es diferente a los demás. Este es el que le ha tocado a él, que bueno, está bastante guay. La caja dejamos de lado y vamos a ver si os enseño la figura un poco mejor fuera de este plástico. Esto fuera y a ver la figura. Como podéis ver la figura viene sujeta a la base directamente, no se puede quitar ni nada por el estilo. Y trae estos soportes, que como he comentado antes son cuatro, o dos para poner el display, o poner los cuatro en plan con uno y poner una figura encima. Si solo queremos el display, pues colocamos esta última pieza encima y listo. Así que vamos a ver si os enseño la figura más de cerca. Y aquí la tenemos ya, os aconsejo que si podéis lo veáis en 1080, ya que vais a ver muchos más detalles. Y empecemos. A ver, yo cuando veo una figura de Daumor Z, lo primero que analizo, si es un Super Saiyan, es el pelo. Es decir, el hecho de que hay muchas figuras que pintan el pelo de amarillo simplemente y se quedan tan panchos. Yo eso lo odio muchísimo. Me gusta más cuando brillan, ¿no? Como igual que en el unboxing que dice la Figuar Zero de Goku, pues en este el pelo está bastante guay. Porque se ve como ese tono brillante y es un amarillo potente. Por poner un pelo a estas figuras, hay detalles como los cordones de las zapatillas, que se ven un poco a veces el desfase de la pintura. Pero hay que fijarse mucho. También tener en cuenta que estas figuras son muy pequeñas y hacer pintar bien todos estos detalles, supondría un aumento de precio considerable. Y esta figura es bastante económica, tiene un precio cojonudo. Yo la he comprado en pre-order por 9 euros, creo, más o menos. Así que está genial. Es decir, cualquiera se lo puede permitir y es espectacular. Como podemos ver también en el efecto, ¿no? La camiseta, en la parte del pecho, ¿no? Con lo que lleva naranja y lo que lleva azul. Los huecos están súper bien definidos. Y, joder, es que es espectacular. Igual que la definición de los músculos, ¿no? Y la cara es que es Goku Goku. Así que vamos a ver si la enseño con el stand y lo veis un poco así como queda realmente, ¿no? Venga, stand dentro. Aquí tenemos ya la figura con el stand. Todas estas figuras vienen con la misma posición, como así con los puños como tiene Goku aquí puestos. Con un stand diferente. El stand tiene relación al color de la base, como podemos ver aquí. Un verde... Tiene un poco de relación, en plan, en la tierra. Poco más que deciros, luego en el unboxing de Vegetta podéis ver otra posición, ¿no? Hay dos figuras, una encima de la otra. Y realmente aquí no se aprecia, pero normalmente cuando tengo las figuras colocadas en fila, aquí como está la base giratoria, pues te mareas. Cuando tienes las figuras en fila, pues crea una armonía al display impresionante. Normalmente cuando tienes una estantería o en la mesa siempre está en la pared y como que no se diferencia muy bien. Y aquí como se han pensado en los colores para poder diferenciar la figura del fondo y que se vean mucho más los detalles. Así que bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. En nuestro canal tenemos la review y unboxing de las cuatro figuras que han salido este mes de esta nueva colección. Deciros que esta colección es de Tamashinatios. Tamashinatios tiene los derechos de Sanseya y de One Piece. Así que bueno, nunca descartemos nuevas figuras de esta colección de otros animes, ¿no? Aun así, de Dragon Ball todavía no hay más figuras anunciadas. Si hay muchos prototipos que son espectaculares. Por ahí están en internet rodando. Así que bueno, si os queréis ver, escribidnos en Twitter y os enseñaré. Y poco más que deciros. Miraros los unboxings y reviews de Vegetta, Piccolo y otros del futuro, que están igual de geniales que la de Goku. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Pasamos por el canal. Tenemos muchas más cosas. Y hasta la próxima. Matane.